Saludos cordiales y seguidores de mi canal Greco Romano Historia y TotalGore, bienvenidos, estamos una vez más acá en el Greco Romano, yo soy Greco, vamos a ver una nueva batalla en esta ocasión 2 vs 2 en el que juega Chiron Marquius con Epiro, con Depandoc Barca también con Epiro, contra John Doe con Cartago y el Chris 1382, etc. Un nombre rarísimo jugando con los Isenos, muy bien vamos a ver esta repetición de batalla, muy bien bueno ya estamos acá adentro, un mapa bastante precioso la verdad es un mapa donde de hecho se ve al preset que hice del Romero 2 con su máximo esplendor y bueno vamos entonces a ver las unidades, comentar lo que han desplegado, lo primero que vemos son los honderos, hay bastantes unidades de honderos desplegados aquí, unos en una formación un poco más ancha que otros, luego encontramos unidades de guerreros mercenarios, sabnitas, caballería tesalia, hoplitas, etruscos, mercenarios, me encantan, ustedes saben los etruscos me flipan, de hecho mira que curioso este tiene a Alejandro aquí en el escudo, Alejandro Magno, así que está muy muy interesante el reskin de las unidades que hizo Ray, van a encontrar el mod en el orden en que se deben colocar en la descripción de este video, aquí nos encontramos con caballería, caballería tesalia, caballería real helénica es la del general, caballería mercenaria itálica y más caballería tesalia, luego una línea en la que encontramos piqueros, estos son ya piqueros no de leva, sino piqueros de un siguiente nivel, un poquito mejorados como pueden ver, tienen ya unos diseños que se les nota, no se les nota aquí egregios alzados frente al desafío que van a tener, luego tenemos piqueros de leva, más piqueros normales y más piqueros normales, ustedes saben que los piqueros se dividen en piqueros de leva, que son piqueros mierder, que son eficaces si los sabes utilizar bien, luego tenemos a los piqueros ya normales, que son estos que hay aquí, y luego hay unos que son acorazados, que pertenecen a las facciones helénicas, pero que son bastante costosos, por aquí nos encontramos con los guerreros mercenarios, los samnitas y hoplitas etruscos mercenarios, además de una unidad de caballería itálica, por otro lado, bueno ya vamos a comentarle a otro ejército de pirota, el que despliega también unidades de honderos, aquí en primera línea, estos honderos son curiosos porque tienen estos escudos, esta es la pelta, porque no lo sabe, ese es el nombre que le da el homónimo a los peltastas, bien, por aquí nos encontramos ahora una línea de espadachines itálicos mercenarios, samnitas, ahí estarían desplegados una línea de itálicos, atrás de los cuales encontramos piqueros, piqueros normales en este caso, no hay piqueros de leva, solo piqueros normales, luego hay tres unidades aquí de guerreros de leva y lirios, como ustedes saben, si vieron mi serie de pirro de epiro, si no lo han visto lo recomiendo, son ocho episodios de la historia, la vida, las hazañas, las batallas de pirro de epiro, ahí hablamos como precisamente los lirios tuvieron un papel importante en los primeros años de su vida, por acá tenemos hoplitas etruscos mercenarios, tres unidades y unidades de caballería tesalia, mercenarios itálicos, caballería real tesalia, muy bien, vamos a ver los ejércitos que se enfrentan delante, encontramos a cartago, cartago por aquí contiene hoplitas tardío libios, mira este curioso, este tiene en el escudo el mazo de Heracles, muy interesante, que para los fenicios sería Melkar, bien, encontramos ahí más espadachines itálicos mercenarios, fíjense, esta es una línea bastante extensa de espadachines itálicos mercenarios, esto va a ser una batalla realmente complicada, con mucho movimiento, y aquí tenemos infantería libia, luego sigue infantería libia, los piqueros africanos, por acá, con los símbolos de sus dioses, de Astartet, de Tani, lo que se encontraba en las monedas cartaginesas, que es esto de acá, el caballito con la palmera, etcétera, etcétera, muy bien hechos los piqueros africanos y el resto de unidades por parte del mod de Rai, que los recomiendo, va a estar en el enlace en la descripción, como saben. Bien, aquí ya comienza a solaparse con los guerreros y senos, con los que serían los pintados y partida de espadachines, vamos a colocar una cámara lenta para no perder más tiempo y ir avanzando, apelta estas libios, por acá está el general desplegado como caballería noble, ahí lo tienen, con unas lanzas bien potentes, caballería por acá también, caballería cartaginesa, dice caballería cartaginese, ¿no? Sí, cartaginense, cartaginense. Por acá unas unidades de hoplitas tardíos que ya están colocándose en movimiento, de momento el epirota no se mueve, y el iseno sí que lo hace, va con los pintados, va con las unidades partida de espadachines, unidades de honderos britanos, por aquí una unidad de lanceros que va a toda velocidad, como ven tienen también sus diseños personalizados, libertos de leva, tropas de honderos britanos, por aquí nobles heroicos, esta es una de las mejores unidades que tienen ahora mismo los isenos, vamos a sacar una foto de este hombre que está genial así, dando la orden de avance a sus tropas, muy bien, van moviéndose, van avanzando, por acá otra unidad de nobles heroicos, el general desplegado como jinetes heroicos, vamos a fijarnos rápido que no esté perdiendo nada, y seguimos con los pintados, más partida de espadachines, jinetes veteranos, etcétera, etcétera. Vale, va avanzando también el ejército epirota, el del flanco, flanco izquierdo, flanco derecho, o mejor dicho, frente a los cartagineses, va moviéndose, van despacio, vamos a colocar velocidad normal, y también ahora mismo inicia el otro ejército epirota en el flanco derecho, van a ir posicionándose, tienen una ventaja importante, vale decir, los epirotas por el terreno, como pueden ver es una colina, en este caso yo hubiese tratado de apoderarme de parte de la colina, tratar de colocarme así, de manera que haya un ejército enemigo que quede debajo, pero bueno, eso realmente es sumamente difícil, y por eso es que siempre se aconseja jugar en mapas como Nemetocena, o en otros mapas que sean completamente planos, porque si no, obviamente va a haber una parte que está con una desventaja abrumadora desde el inicio mismo. Bien, van moviéndose por acá, más despacio, o sea, tienen toda la calma del mundo, el que sí está como que un poquito acelerado es el britano, y por cierto, quiero comentarles, cuando ustedes ven que la cámara se me va así de golpe, pero rápido, no soy yo, vale, no sé por qué ocurre, creo que puede ser el teclado, no tengo muy claro a qué se debe, pero bueno, no es mi intención tampoco marear de esa manera. ¿Qué hace? Piro a piro se repliega aquí, de manera que conserva la altura, y aparentemente van a querer enfrentarse primero a los cartagineses, los cuales están bombardeando ahora mismo con las ondas, están disparando ahí contra los arqueros mercenarios cretenses, las pedradas, ¿no? Esto le hace poco a esta unidad porque tiene buena armadura, no obstante ahí han tenido algunas pérdidas, y ya están llegando a la posición de combate las unidades itálicas, las cuales creo que pueden ya empezar a disparar pronto, ¿no? Apenas se mueva, ojo con esto, mira, aquí está haciendo un cuadrado, qué cabronazo, ¿eh? Qué cabronazo, ¿por qué está haciendo un cuadrado aquí? ¿Qué sentido tiene? Sin decir que hay unidades, es absurdo, es absurdo hacer esto, esto no tiene sentido. Pero bueno, ahora mismo entonces se produce la carga, la carga de las unidades anitas, también disparos allí cargando con todo, aquí le beneficia la posición estúpida que tomó el cartagines, le beneficia por supuesto a las tropas itálicas, y acá colocan unas falanges de picas, las cuales probablemente avancen ligeramente para ganar una ventaja contra el enemigo. ¿El cartagines qué hace? Bueno, el cartagines avanza con sus espachines por este lado, por tanto conviene que Piro cubra esta posición, si no quiere que sus picas se encuentren en un combate en ese sector un poco más complicado, y ahora avanza, menos mal que está avanzando, menos mal que no quiso quedarse allí, pero claro, va a tener que enfrentarse a lo que le viene ahora por delante, que sí tiene ventaja porque está en altura, pero no creo que sea del todo decisivo tomando en cuenta que bueno, pueden colocar formaciones, además tiene más números acá que puede utilizar para flanquear. Por otro lado, en el ejército Iseno, en la parte que le corresponde al epirota que lucha contra el Iseno, vemos allí los disparos que se están haciendo ahora mismo disparos de onda, y el Iseno que lucha por cargar cuesta arriba, puede que allí tenga que bueno enfrentarse a una situación bastante desfavorable, de hecho aquí se están colocando las picas ahora eso va a evitar que cualquiera de esas unidades pase por allí. Bien, seguimos viendo el combate ponemos velocidad normal por aquí, sin perder de vista lo que pasa en el otro ejército que cuesta un poco, pero bueno, no es imposible, y nos encontramos con que la caballería noble el general mismo se quedó bastante atrás, y aparentemente una unidad va a entretenerlos mientras que la otra va por los proyectiles, para finalmente tener una victoria en ese sentido aquí Epiru ha logrado hacer una brecha importante allí va el general, habrá lucha contra esta otra caballería pero Cartago, ojo, que no es tan tonto no quería hacer un cuadrado, pero va avanzando ahora, va cargando contra esta unidad, va cargando con una unidad de lanceros por tanto el general no le conviene estar allí pero también es cierto que el centro cartaginés está siendo diezmado mientras que también está siendo diezmada las unidades las unidades celtas y cenas te recomendaría que no sigas disparando a esta unidad porque está desperdiciando el proyectil, más te renta disparar a otras y aquí los cisenos no se saben muy bien que es lo que están haciendo pero se están abriendo, aparentemente no le ven propósito no va a entrar por aquí, de manera que mantienen su posición más o menos inalterada hay un gran combate de caballería e infantería en este sector ahí de paso van las cargas de los cartagineses un poco más violentas, por tanto tiene problemas Epiro Epiro utiliza... no, Epiro no es, es Cartago que utiliza habilidades reagrupar y levantar estandarte para consolidar esta posición por tanto tendremos un problema importante allí por Epiro, parece que el otro Epiro va a apoyar a su aliado mandó allí unidades de caballería a la vez que los cisenos están tratando de avanzar con grandes contingentes de ejército quizás hacia el bosque donde podrían atacar el flanco y quizás desbalancear un poco la formación de Epiro muy bien, continuamos viendo allí los combates los celtas entran por aquí en una posición donde se les escapan unos itálicos y son interceptados por hoplitas veremos qué tan bien sale eso y entra la caballería Epirota aquí vemos algunas unidades que han caído completamente rodeadas el general también está por aquí manteniendo su posición y Epiro manda su caballería para luchar contra el Cartaginés parece que hay una carga por aquí brutal, sí, una carga tremenda tiene ventaja Cartago porque tiene allí un terreno un poco más elevado así que le ha salido mejor esa carga a él el Iseno finalmente logra treparse hacia la zona del bosque está metiendo unidades allí ¿qué hace entonces el otro Epiro? el otro Epiro se repliega, se va un poco más atrás de manera que así no logre tener la ventaja de tropas que le puedan disparar desde el bosque donde tienen evidentemente cobertura por acá Cartago lo está pasando mal pero también lo está pasando un poco mal Epiro vale decir que no está fácil por tanto utiliza la habilidad allí de reagrupar para conseguir una bonificación a sus tropas que se están posicionando ahora mismo para estrechar el cerco contra el flanco desprotegido de varias unidades cartaginesas mientras que la caballería se encarga por su parte de la caballería cartaginesa vamos a sacar alguna foto por acá seguramente debe haber alguna imagen espectacular veremos veremos, veremos puede ser esta, mira aquí se ve una muy buena donde está justamente ese jinete creo que es un jinete cartaginesi, no me equivoco que está ahí un poco jodido, ¿no? no sé si se va a caer o algo pero da la impresión parece que se va a caer, sí aquí podemos sacar otra donde se ve justamente el combate y se ve también que hay itálicos cerca por tanto se refleja la intensidad de esta batalla que esa es la idea de mis portadas yo quiero que mis portadas reflejen la intensidad del combate para que la gente diga mira qué guapo esa batalla tengo que entrar a mirarla y voy a verla completa porque me interesa saber cómo termina ese gran follón y bueno ahí está ahora mismo la falange de picas se va posicionando las unidades de caballería no han logrado tener demasiado éxito en esa posición no obstante aquí sí que lo están consiguiendo aquí se van retirando algunas unidades también porque hay apoyo por parte de estos guerreros de leva y lirios que han sabido hacer buenos movimientos y la caballería de este general epirota se ha posicionado ahora mismo hay una situación bastante compleja acá porque están entrando también las unidades y cenas por tanto el hecho de que sean espadachines podría complicar un poco el combate para Epiro no obstante Epiro aguarda siempre tienen a unas unidades enteras por aquí que yo creo que en este caso está saliendo bastante bien porque aparte les da oportunidad para utilizar al máximo sus proyectiles fíjense ustedes el bombardeo constante contra estas unidades aunque estos también están haciendo lo propio contra la falange pero tienen mejor posición ahora mismo esta unidad está un poco ociosa aunque está combatiendo contra esta otra y allí van cercando cercando más y más a Cartago de manera que lo final va a ser una batalla entre Epiro dos Epiros y unos Izenos que ahora mismo están combatiendo con la caballería no han querido esperar más por tanto se han lanzado con la caballería en este sector y quizás han tomado un poco por sorpresa a este general Epirota de hecho allí alcanzan a recibir algunos impactos de jabalina otras unidades tratan de envolver esa posición yo le recomendaría mantener esta posición asegurada y tratar de fijar a estos otros tratar de que no se vayan de todas maneras ya Cartago ha caído prácticamente del todo así que la situación con los Izenos se puede salir un poco de control pero creo que siempre van a haber elementos para saber responder a eso lo que sí que lo virtuoso que está haciendo el Izeno es que el Izeno está luchando contra dos ejércitos a la vez ojo o sea está comandando tropas aquí arriba y está comandando tropas acá abajo así que va a ser más mérito para Epiro si lo hará vencer en estas condiciones de hecho aquí los Izenos han logrado diezmar algunas unidades las cuales no pueden hacer mucho y aparentemente esto es lo que está tratando de hacer distraer al enemigo a la vez que las picas tratan de contener por allí acá vemos como el general se encuentra en serios problemas y utiliza habilidades que ahora le están saliendo un poco negativas porque se encuentra ahí en las últimas y de paso está rodeado entre dos unidades de jinetes nobles y el general Cartago todavía resiste ojo Cartago no está muerto Cartago sigue luchando sigue luchando con ferocidad por lo que todavía todavía falta no mira que este es un ilirio que acaba de perder sus pensamientos de una estocada y ha quedado allí justamente por esos cartagineses que están luchando bien están luchando muy pero muy bien de hecho yo encuentro bastante jodido este epiro ante la carga ante las maniobras que ha hecho el iseno no obstante el iseno no lo va a definir rápido y eso supone que todas estas unidades se estén desgastando recuerden también que muchas unidades isenas sufrieron de un bombardeo constante bombardeo constante que ahora se está haciendo en esta zona y el general Cartagines se repliega porque ve que le renta más tomar una posición distante del combate para quizás hacer algunas cargas que sean decisivas aquí el iseno tiene una gran ventaja y es que tiene unidades de combate cuerpo a cuerpo frente a unidades de proyectil que podría utilizar para precisamente combatir contra Junkie Martillo no obstante no lo ve y decide ir para allá decide ir a por el general en vez de cargar contra estos hay una desventaja importante Cartagos sigue luchando Cartagos sigue dando guerra sigue manteniendo estas posiciones combativas en este sector allí el iseno juega un papel importante porque está apoyando a su aliado Cartagines para que no caiga cuánto habrán pagado estos mercenarios y bueno por acá llega el general el general justamente hacer una carga específica precisa que viene a salvar a sus unidades aliadas pero no lo consigue igualmente puede que esa unidad de caballería caiga pronto ahora sí que se da cuenta de que es rentable hacer un Junkie Martillo con infantería así que lo está haciendo pero después que había perdido a otras unidades no obstante deja su retaguardia libre ha caído el general Iseno justo ahora y pueden atacarle en retaguardia y a pesar de que es decisivo contra estos piqueros la carga viene justo a tiempo para diezmar el problema sería el fuego amigo y por acá al epirota le sale bien hacer una carga a pesar de las jabalinas que le dispara el Iseno estas unidades están rodeadas y por tanto perdidas Cartago sigue dando guerra es impresionante Cartago como ha aguantado a pesar de las situaciones bastante desfavorables como la altura las diferentes unidades en las que se estaban enfrentando o sea es realmente encomiable lo que ha pasado aquí con respecto a este Cartago lo mucho y lo bien que ha sabido aguantar esta situación vamos a sacar una foto por aquí también muy bien ahí los tenemos luchando luchando protegiéndose con sus escudos maniobrando pero no logra consolidar no logra consolidar solo tiene estancado allí aquí también hay senos el otro general se va moviendo aparentemente todavía está con vida el general epirota que va a tratar de cazar al general al cartaginés para evitar así que siga haciendo estragos él trata de cargar una retaguardia pero es interceptado por tanto esa carga se ve un poco atrofiada logra librarse sigue pasando va a cargar finalmente contra esta unidad que está gastada ahí sí que tuvo éxito y Cartago sigue dando guerra por tanto la batalla va a ser pírrica y nunca mejor dicho jugando con epir una batalla pírrica va a ser tremenda aquí fíjense ustedes como las habilidades del general son cruciales no Cartago es Cartago o es quien es epiro es epiro que está levantando estandarte para conseguir unas últimas bonificaciones de moral porque hay muchas unidades que están cayendo ante la cometida de los isenos que tienen un combate brutal cuerpo a cuerpo el general sigue movilizándose por acá aparentemente quieren cazar al general al general epirota eso sería una buena idea cazar al general epirota porque el general epirota está levantando el estandarte y está mejorando la moral de las tropas por tanto retrasa los objetivos de Cartago la batalla se encuentra ahora mismo bastante igualada pero en el otro sector en el sector digamos de arriba de la parte de la colina a pesar de que la unidad utilizado el cazar de cabezas de cazar cabezas está muy gastada y probablemente esta zona se pierda pronto mientras que aquí lo que le renta a epiro es sencillamente resistir resistir alejado a su general lo tiene por allí ahí está muy cansada y tal pero bueno todavía sigue resistiendo y eso va a permitir que epiro conserve una posición alta ahora lo que le resta es cargar aquí en retaguardia cargará en esta retaguardia no lo está haciendo quedó la unidad fija allí debería estar ya cargando acá cuanto antes siguen resistiendo por acá las unidades de hoplitas etruscos mercenarios están atacando junto con unas unidades de picas este combate va a estar bastante estancado por aquí bueno vemos un combate diferente este sí que puede perder epiro porque tiene proyectil contra una unidad de combate cuerpo a cuerpo y estos que están muy cansados agotadísimos van subiendo no van subiendo por acá finalmente el cartaginés con su general ha logrado eliminar al general epirota pero ustedes tienen que recordar que los epirotas son ciudadanos son griegos y eso les hace no depender de un hombre ya que ellos mismos pueden tomar decisiones son libres eso es diferente a lo que ocurre en tierras bárbaras donde los señores son mucho más exigentes y son mucho más neurales de manera que aunque ha hecho mucho daño el general cartaginés no logra ser del todo decisivo aquí todavía hay unidades operativas la batalla sigue siendo bastante indecisa pero la moral se está hundiendo ahora mismo de epiro por tanto le está costando bastante el general ahora ha decidido cargar contra una unidad de proyectiles pero aquí no hay que olvidar que son hoplitas hay hoplitas y espagachines así que tenemos para luchar contra caballería y tenemos para luchar contra las otras unidades el general cartaginés que ha hecho un desempeño realmente brillante en esta batalla va marchando ahora en el horizonte a por las unidades que quedan combatiendo por acá las cuales están vendiendo muy cara su derrota vemos a esas picas luchar como leones veremos que ocurre cuando el general cargue contra las picas o contra los lanceros porque es que mira están a punto de retirarse y no se retiran cargan en su retaguardia en su flanco mejor dicho pero vienen allí justamente los hoplitas a cubrir esa posición por lo que el otro ni se lo piensa ni lo intenta cargar vamos a ver quién aguanta más si el griego o el celta están muy gastados en el combate el general cartaginés se ha movido precisamente para atacar ese otro lado más vulnerable pero justamente ahí acuden los hoplitas y evitan que la carga sea del todo desastrosa y aparentemente ha caído el general cartaginés por tanto se desmorona la moral incluso de esta unidad que está moviéndose y tenemos una victoria más que costosa una victoria ultra pírrica para Epiro que desplegó a 2640 hombres más 2760 alguien que saque la cuenta para saber cuántos son pero ha sido un despliegue bastante masivo y unas tácticas muy pero que muy interesantes no sé si quizás habrá sido un error lo que hicieron inicialmente de luchar primero contra un ejército y luego contra el otro porque así un ejército de pirota perdió la ventaja que le daba la altura y se la cedió a su contrincante Iseno por tanto quizás un ataque coordinado hubiese sido mucho más decisivo para aprovechar esa ventaja del terreno del resto yo les pongo a ustedes aquí los números y las cosas quiero que ustedes también sean protagonistas en los comentarios recuerden que yo siempre leo los comentarios y trato también de responderlos todos de manera que quiero que ustedes compartan sus respectivas observaciones del desempeño de los jugadores de las unidades que hubiesen hecho ustedes de encontrarse en su posición etcétera etcétera que Zeus Salvador y la diosa Victoria diosa Nike esté con todos ustedes sedme fieles no se olviden comentar y dar like que se ayuda al canal a vencer al algoritmo de YouTube y nos veremos en un próximo episodio que los dioses estén con todos en un próximo episodio de YouTube y nos vemos en un próximo episodio